Hoy tenemos un musical muy diferente, con una niña que es en realidad una marioneta. Annette cuenta la historia de un matrimonio, él es un comediante y es una cantante de ópera, tiene una hija y pues no les podemos decir más porque parte de la magia de esta película es irla descubriendo. ¿Qué te pareció? Me pareció que es un musical muy raro, a mí me encantó por eso, porque se me hizo totalmente inesperado en ese sentido. Es una propuesta muy diferente a todas las que yo conocía desde el punto de vista no solamente del musical sino del cinematográfico. De alguna manera habla sobre esta imposibilidad de un par de celebridades, de poder tener una vida decorosa como matrimonio, habla sobre la imposibilidad del amor y al mismo tiempo sobre cómo las nuevas generaciones son utilizadas por, en este caso, las celebridades, en este caso los padres, para tratar de salvarse a sí mismos. Está muy interesante la película, está muy bien planteada, créanme que aunque no les guste el musical, como género se van a quedar y se van a sentir intrigadísimos por la historia. Además, a nivel estilístico está muy padre, o sea, visualmente está muy padre. ¿A ti qué te pareció? A mí también me gustó mucho, la actuación de Adam Driver es maravillosa, digo, no hay que, no es sorprendente de él, él puede hacer lo que quiere y lo hace bien. Marión Cotilar también está muy bien. Me gustó mucho la manera en que está contada, es muy original la propuesta, desde los créditos del principio, que son ellos presentando lo que van a hacer, hasta los créditos del final. Por favor, quédense a ver todos los créditos porque hay una especie de cierre dentro de los créditos. La música de Sparks está muy padre, las canciones muy diferentes a lo que sería musical convencional. Creo que no es, si a ustedes les caen gordos los musicales muy clásicos donde la gente canta, este es muy diferente. Y si a ustedes les gusta el género musical, les va a gustar por lo diferente. Creo que es una de las películas más originales que hemos visto este año y la verdad es que vale mucho la pena y por la producción vale la pena verla en una pantalla grande. Dímela, ¿ves o no la ves? Sí, claro que la veo, me parece que es una película refrescante y créanme, no saben hacia dónde los va a llevar. Yo también la veo, creo que es una historia que los va a tener todo el tiempo esperando el giro. Y aparte, hay otra cosa, sale Natalia La Forcade en un papel chiquitito, la van a poder ver en una jefatura de policía. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomeiros tiene un 71% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 67%. Anet es una película que se exhibe en cines, queremos estar en contacto con ustedes, síguenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. O suscríbase a este canal que es el de Grupo Reforma, aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los Periódicos de Grupo Reforma y también en la guía de streaming que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Bueno, estamos en todas partes, ¿ya vieron? Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.